A ver, esta partida hay que tener mucho cuidado con los gankeos, tío Tiene un puto Blitzcrank, un Blitzcrank leasing, tío Contra Soraka y contra Kaelin, tío Somos una puta mierda, eh Somos basura, eh Somos basura, tío, ahora mismo Voy a meter el muteol No quiero leerlos ¿Qué? Aquí fuera, tío Podría haber flasheado, tío, quizás, la E del Blitzcrank, tío Mierda, tío, me voy a morir Es que no puedo evitar el juego O sea, la han bufado o algo, tío Pero es que, no sé qué sea esta puta mierda, tío, la verdad Sea una puta doble el Yasuo, por favor, te lo pido Bueno, está bien Hanawai, porfa Please Tú eres un gilipollas He tenido que venir yo, que no te conozco de nada Que no sé ni quién coño eres, a decirte que eres un gilipollas Ya suele pegar otro contra Blitzcrank, yo no puedo hacer nada contra Blitzcrank, tío Es que le pego la E Me pongo a máximo rango y me da igualmente el gancho, tío Qué pasada Si no tiene counterplay Es que Kaelin es una mierda contra Blitzcrank, tío O sea, es que es absurdo jugar el matcha PS No sé Me muero ¡Ay! A mí no me da rabia, estoy sin transmejorar Me da igual, estoy super fit, tío Parabéns No está, no está mal, está mal ¿Vale? ¿Vale? Vale, 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 vale ¡Madre! Buah, pensé que me iba a tirar a Miraku, tío Remontamos, eh Yo ya voy bien de KDA, ¿sabes? No de KDA, de objetos Yo ya soy útil para el equipo Ese tío, por favor, eh Buah, estoy muerto Soy cristo, loco Soy cristo, ¿vale? Te abría la puta cabeza ¿Pero qué hace? ¿Qué cojones hace, tío? ¿Qué hace este? ¿Qué hace ese? ¿Qué hace el morde? ¿Manute? ¿Qué hace el morde, gente? Bueno, perfecto He pillado el 16 Vale, tengo el 16 Barón en 30 Mi rojo ¡Ojo! ¡Está up, eh! ¿Pero qué cojones hacen ahí, tío? ¿Qué quieren perder la partida? No entiendo nada, tío O sea, ¿qué hacen ahí? Dos personas solo No entiendo nada, tío Also, has tocado ¡Suscríbete! No tiene por para bot, eh ¿What? ¡Se me está lagueando! ¿Me cargó? Lo ha ido a matar, vale Tiene que haber paqueado, no tiene que ir a teleport y otro leado Me he puesto nervioso Me ha molido ahora Para atrás ¿Hacen mal a todos el Yasuo? ¡No quita vida, Yasuo! ¡No quita vida, Yasuo! ¡No quita vida, no quita vida! ¡No quita vida, tío! ¡Ojo! ¡Wait! 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 ¡Oh, my God, tío! ¡Oh, my fucking God! ¿Qué es esta partida? Me va a dar un puto infarto, tío Me da el corazón a 100 por hora, te lo juro, eh Me va el puto corazón a 100 por hora, tío ¡Oh, my God! Acabo. Se acabó la partida. Se acabó, tío. ¡Se acabó, chaval! ¡Se acabó la partida, loco!